Este vídeo es un ejercicio sobre los cuantificadores universales en LEA, aprovechando para ello la función par. En definitiva, vamos a definir qué significa que una función sea par, qué es la suma de dos funciones, y demostrar que la suma de dos funciones pares es una función par. Empezamos. Primero, importamos la librería de los números reales. Usamos x y como variable para los números reales y f y g como variable para funciones de los reales en los reales. Recordad, como siempre, que r se escribe barra r. ¿Y qué significa que una función par? Bien, pues la función f es par si para cualquier elemento f de menos x es igual a f de x. Bien, y la suma de dos funciones también se define como una función que coge como argumento dos funciones de nr en r, nos va a devolver una función de nr en r, y esa función que devuelve es la función que a cada x le asigna la suma de f de x y g de x. Bien, y la he declarado también como simplificación. Para que la notación sea más simple, aunque tampoco la vamos a usar tanto, pero en fin, como ejercicio, vamos a introducir una notación de manera que cuando se escriba f más g, es lo mismo que escribir la suma de las funciones f y g. Bien, pues con eso vamos a demostrar que si tenemos dos funciones pares, es decir, si f es par y g es par, entonces la suma de f y g también tiene que ser par. Bueno, vamos a ver cómo hacemos la demostración, o las demostraciones, y la primera demostración que vamos a hacer va a ser fantástica. A ver, como tengo, en fin, la primera es muy detallada, después ya la iremos simplificando. Primero introduzco la primera hipótesis para f y le doy un nombre, hf. Mira que va a aparecer la hipótesis, la primera condición para f la quita y la pone como hipótesis. Y queda por demostrar que si g es par, la suma también. Bueno, ahora en la hipótesis f puedo expandir la definición de par. Aquí le estoy diciendo desplegar la definición de par en la hipótesis hf. Bueno, pues en el caso de eso va a poner para todo x, si x es un número real, entonces f de menos x igual a f de x. Lo mismo hacemos con el segundo. Introducimos la hipótesis y la desarrollamos para g y ya lo tenemos de esta forma. Bueno, para que todo sea uso de cuantificadores, en la conclusión también queda par, pues también podemos expandir la definición de par y quedará ya. Hay que demostrar que para todo x, f más g de x es de menos x, es lo mismo que f más g de x. Bueno, como esto es un cuantificador existencial, pues vamos a introducir un elemento x y x lo introduce y hay que demostrar que f más g de menos x es igual a f más g de x. Si expandimos la definición de suma, bueno, pues quedaría f de menos x más g de menos x. Ahora, como sé que para cualquier hipótesis hf, f de menos x, para cualquier elemento es f de x, si reescribo con hf, este f de menos x lo va a transformar en f de x. Aquí lo tenemos. De la misma forma, si reescribo con h de g, este g de menos x lo va a escribir como g de x y entonces ya los dos términos quedan iguales y con eso se ha completado la demostración. He dicho que esta definición era excesivamente detallada. Todo esto de desplegar las definiciones de par, bueno, pues no es necesario. Es decir, esta primera demostración la podemos dejar más simple. Mira, aquí he hecho. Primero introducir f, después introducir g y después introducir x. Bueno, pues los tres los puedo introducir de golpe. ¿Veis? Ya tengo hf, hg y x. Ahora, aquí tengo la suma. Eso sí. Simplifico. Mira, y ahora, sin necesidad de desplegar las definiciones de las definiciones de hf y hg, lo que tengo que demostrar, vamos, lo que puedo hacer es reescribir con hf, me va a reescribir este, y con hg. Mira, detrás de este sí reescribo solo con el primero. Bueno, ya ha cambiado el f de menos x por f de x y con el segundo, pues ya tenemos la igualdad. ¿Veis que la segunda demostración es más corta que la primera? Bien. Bueno, aquí lo he hecho con el simplifica y aquí, en lugar de simplifica, con el despliega. Pero, bueno, no hay una diferencia sustancial. Bien, en lugar de hacerlo más corta, podemos hacerlo más detallado. ¿Qué significa más detallado? Bueno, lo mismo. Introducimos que f es par hf, que g es par hg, y esto es lo que hay que demostrar. Lo que tenemos que demostrar es una igualdad. Pues vamos a hacerlo mediante un cálculo con una cadena de igualdad, empezando en el término izquierdo y terminando en el derecho. Bueno, vamos a ver. Tengo f más g de menos x. Bueno, eso es lo mismo que f de menos x con g de menos x. ¿Cómo? Simplemente por reflexividad, no le tengo que decir el nombre. Ahora, f de menos x es lo mismo que f de x, como reescribiendo con hf. Y lo mismo, g de menos x es igual a g de x, reescribiendo con hg, con g es par. Y por último, f de x más g de x es lo mismo que f más g de x por reflexividad. Voy a ir simplificando y ya está. Bien, podemos simplificar esta demostración porque, bueno, el primero lo hago por reflexividad y aquí los dos siguientes que son por reescritura. Y el último, bueno, esa igualdad la tiene, la expande sigma. ¿Veis que la quinta demostración? Bueno, pues aquí queda más corta. En fin, hemos visto las distintas formas de demostrar la propiedad de que la suma de dos funciones pares es una función par. Y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias.